Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios, y tenéis un link abajo en la descripción. Lo que ha ocurrido hoy ha sido demasiado, 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 y Asher sigue vivo, sí, o sea, la comunidad está bastante segura, porque, bueno, al menos Raid Secrets, la comunidad de secretos ya la ha discutido bastante, y sí, hay una arpía aliada, bueno, vamos a pasar por todo, porque es que hay demasiado, todo es muy importante, la verdad, pero lo más importante que os toca adelantar es que no ha terminado, no ha terminado, ¿vale? Pero aparentemente el epílogo no concluía hoy, o sea, lo más seguro es que la próxima semana del reinicio haya un final, final, el final del final, hoy era el inicio del final, bueno, vamos a pasar por todo, ¿vale? Pero en mi opinión ha estado genial, y hay cosillas que igual os habéis perdido con las que vais a flipar, así que vamos allá. Como os he dicho, hay muchísimo que cubrir, y todo es realmente importante, así que lo que vamos a hacer es, primero, os voy a mostrar toda la historia, ¿vale? Vais a escuchar todos los diálogos, vais a ver la cinemática, que la verdad está increíble, de las mejores que he visto en Destiny, súper guapa, y luego vamos a analizar lo todo. Y hacedme caso, hay mucho que analizar, ¿vale? Muchísimo, así que, os dejo con todo esto, y luego pasamos al análisis. Habitantes de la última ciudad, hemos superado grandes tragedias, gracias a nuestra fuerza y a nuestro firme compromiso con la humanidad. Somos los elegidos del viajero. Abandonó a los caídos, porque no eran dignos de su luz. Si pudieran, nos la arrebatarían. La vanguardia ha perdido el norte. Se han entregado a la oscuridad. Han recibido a los seguidores de Eramis, con los brazos abiertos. Nos obligan a rendir homenaje a nuestros héroes perdidos, junto a aquellos que nos asesinaron. Sí, la noche interminable ha terminado. Pero ahora, Mithrax y su casa quieren aprovechar la oportunidad para hacer lo que siempre hacen. Codiciar, engañar, robar, asesinar. He visto el futuro con mis propios ojos, y no ha cambiado. La destrucción se gesta en el horizonte, como una terrible tormenta. Pero hay esperanza. Los partidarios de la secta guerra futura y de la nueva monarquía han acorralado a los caídos de nuestra ciudad. Con la ayuda de Osiris, he aprendido a dominar el poder de los Vex. Y lo usaré para hacer lo que la vanguardia nunca hará. Ahora, abriré una grieta. Desterraré a los caídos. Los mandaré a las profundidades de donde salieron. Nosotros salvaremos a la humanidad. He visto el más oscuro de los futuros. Y con este acto, voy a... ¡No! ¡No! Laxmi 2 ha abierto un portal Vex en el distrito Elixmi. A todas las escuadras, encontrad el punto de entrada de los invasores y eliminadlo. Mitrax, ¿cuál es tu situación? Los han invadido. Por favor, no podremos resistir mucho más. ¡No te preocupes, Mitrax! ¡Voy para allá! ¡No! ¡Protegue a tu gente! ¡Vosotros sois mi gente! Vex, en el interior de la última ciudad. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cómo ha podido Laxmi hacer algo así? Debemos detener esta invasión. Ahora, antes de que se pierdan más vidas. Osiris, ¿cuál es tu posición? ¿Osiris? ¡Estaba justo detrás de mí! ¡Lo... ¡Lo he perdido! Los Vex han reiniciado las defensas, pero se pueden sobrecargar. Como los circuitos. Continúa con el ataque. Guardián. Son demasiados Vex. Hay que cerrar el portal. ¡Hikora, Zabara y cualquier guardián que nos oiga! ¡Necesitamos ayuda! ¿Hay alguien cerca de nuestra posición? Estamos solos. Pues... Lucharemos como si fuera la última batalla. Aquí es la raíz de todos los canales abiertos. ¿Me recibe alguien? Mitrax. San. ¿Cuál es vuestra situación? ¿Alguien me recibe? El guardián ha roto el portal. ¡Quedaos detrás! No dejaremos que os hagan daño. ¡Aguanta, camarada! ¡No vas a caer hoy! ¡No! ¡Ah! Si no sobrevivimos, esta será la historia que cuenten los Edicti. El santo luchó por nosotros. Contigo, mi lado, que el de los Kells, juntos podemos. Podemos con todo. ¡Guardián! La ciudad resiste. Hemos luchado contra los que quieren tomarla. Pero hemos sufrido pérdidas y no lo hemos hecho solos. Los Elixni y Midrax estuvieron luchando a nuestro lado en la batalla. Ese lazo no puede romperse. Enterraremos a los suyos junto a los nuestros. Y Korra hizo bien al mirar al futuro y no al pasado. Los Elixni dieron el primer paso. Dejaron las armas para buscar una salida pacífica. No son los desalmados que Lakshmi quiere hacer creer que son. Esa valentía merece respeto y reconocimiento. La Casa de la Luz ahora forma parte de la ciudad, bajo la protección de San Catorce. Con el tiempo, el recuerdo de nuestros fantasmas se desvanecerá. Y compartiremos risas e historias. Como la de la victoria de hoy, me encargaré de que sea más famosa que la Grieta del Crepúsculo. Mira la ciudad. El cielo se está despejando, pero las calles están llenas de cadáveres Elixni, Bex y también humanos. La secta guerra futura ha desaparecido, pero hemos encontrado el cuerpo de Lakshmi en el lugar del atentado. Al final, resultó que tenía razón sobre la tragedia que se avecinaba, pero no fue capaz de ver que ella misma sería la responsable. Por fin, la órbita muerta ha cumplido su promesa de abandonar la ciudad y se ha llevado consigo a la nueva monarquía. La verdad es que voy a echarlos de menos. Al fin y al cabo, Lakshmi no representaba a la secta guerra futura. Algunos de los suyos me avisaron de su inestabilidad. Tengo la sensación de que dejé que se fuera. Todavía no se lo he dicho a Sam, pero no sé dónde está Osiris. Aunque Lakshmi lo implicara en el ataque, no creo que él haya... Osiris es un buen hombre. Sam y yo responderemos por él. Sólo tiene que volver a la ciudad y limpiar su nombre. Vi la plaga que se extendía entre los habitantes de la ciudad, pero nunca pensé que acabaríamos así. Eris dijo una vez que para anticiparse al siguiente paso del enemigo, antes hay que reconocerlo. Ahora tengo los ojos bien abiertos. No bajes la guardia. Así es, Lakshmi parece que se estaba guardando toda la mierda durante su justicia para soltarla ahora, ¿vale? Ya os hablé sobre el portal que estaba construyendo con la ayuda de Osiris, ¿vale? Que era un portal que usaba tecnología DEX, que hubieron algunos problemas, de hecho, con el portal, ¿vale? Y que era algo realmente peligroso, sobre todo en el estado de Lakshmi. Bueno, ya veis cómo ha resultado eso. Lakshmi logró abrir el portal, ¿vale? Y debido a eso también murió. No creéis que eso, al principio lo dudaba, en plan, ha desaparecido, parecía que desaparecía, pero de hecho se puede ver su cadáver dentro del juego. Aquí podéis verla. Ahora, la forma en la que murió, el audio que escuchamos, la verdad, me parece muy interesante. Es como si hubiera desaparecido. O sea, pero sigue estando su cuerpo ahí. Así que me pregunto si quizás ha entrado en la red DEX de algún modo. Quiero decir, quizás ese no ha sido su final del todo. Creo que hay algún tipo de gato encerrado. Puede que no, puede que haya muerto definitivamente para siempre ahí. Es muy posible, ¿vale? Pero me pareció muy extraña la forma en la que se despidió de nosotros. Podemos, por así decirlo, ¿vale? La forma en la que murió. Así que sí, creo que es sospechoso algo que tener en cuenta, ¿vale? Luego, por otra parte, no sé si os habréis fijado ya, pero bueno, la arpía de lo que os hablaba es esta de aquí. Y como veis, es una arpía aliada. Ahora hemos visto varias arpías aliadas. En Nessus vemos al capitán, ¿vale? Ya tuvo incluso su historia, ¿vale? El capitán del Éxodo, ¿vale? Failsafe nos ayuda a recuperar. Bueno, ya pasamos por ello. Luego, también está una arpía aliada que nos encontramos en Europa. Hay un evento que puedes llegar a completar y hay una arpía aliada, ¿vale? Con el ojo azul que se puede llevar bien contigo, ¿no? Es como que te ayuda. Entonces, esta otra arpía que hemos visto, si no me equivoco, no es ninguna de esas otras arpías de las que estábamos hablando. Se trata de Asher Mero. Ahora, no quiero confirmar que se trata de él tan rápido, pero la verdad es que la comunidad ya lo ha hecho. O sea, la comunidad de Reddit, de Raid Secrets, que de hecho se dedica mucho a este tipo de cosas, ¿no? Probablemente ya la conocéis, pues. Ha confirmado que se trata de Asher Mero. Ahora, vamos a pasar al por qué. Para empezar, hay un mensaje, y solamente uno que sepamos, que nos suelta esta arpía a través de código Morse. Si la escucháis, prestáis atención ahí. O sea, me parece que en pocos momentos, incluso puede que solo un momento, al principio, de cualquier modo, nos suelta un código Morse, que se traduce como asistente. ¿Vale? Al menos en inglés era assistant, ¿vale? Quizás en el español se traducía como ayudante o asistente. No recuerdo la forma exacta en la que Asher nos nombró. Pero sí, o sea, asistente barra ayudante, no recuerdo exactamente el término que terminé de usar, fue una de las formas en las que nos llamó Asher. Bueno, ese es uno de los motivos por los que creen que es Asher Mir, pero otro detalle muy interesante, la verdad, es el lore de esto clásica variable. Este lore son una serie de simulaciones, ¿vale? De predicciones que obtuvo Lakshmi 2. Y bueno, hay que decir que es de Lakshmi 2, ¿vale? No nos fiamos mucho de ella debido a que sus predicciones fueron comprometidas por la Reina Bruja. Lo que quiero destacar de todo esto es que en sus predicciones nombraban a Asher. Asher habla, dice el distrito de Lakshmi, un portal crepitante. Asher habla, unos caídos, están bajo ataque, la órbita muerta en lo alto y San XIV ha asediado. La Sexta Guerra Futura se rinde. Ahora, lo único que no coincidiría con lo que ha ocurrido vendría a ser lo de la Sexta Guerra Futura se rinde, ¿no? Porque más bien desaparecieron. Aunque, bueno, quizás podríamos decir que se rindían, ¿no? Porque desaparecieron. Depende de cómo queráis tomarlo. De cualquier modo, esta otra versión en la que también se incluye a Asher Mir, dice Distrito Lixny, portal crepitante, francotiradores disparan, la sangre corre, un tanquer de éter explota, la noche interminable, Asher habla, y esos traidores de la Sexta Guerra Futura. A ver, esos traidores de la Sexta Guerra Futura, como que definitivamente, ¿vale? Aquí, sí, o sea, bueno. Ninguna de estas predicciones, de hecho, puede que sea cierta, ¿vale? Ya sabéis, son predicciones y como veis hay múltiples, ¿no? Pero definitivamente es un dato muy interesante el que Asher hable, ¿vale? Porque hablando de la arpía que mencionábamos antes, que podría ser Asher, pues creo que le daría más sentido, ¿no? Como os digo, la comunidad extranjera lo ha confirmado, ¿vale? Que se trata de Asher. Yo, personalmente, me gustaría profundizar un poco más en el tema, ver si hay algún otro guiño, alguna otra prueba, ¿vale? Pero, hablando de cómo podría ser Asher, recordad que Asher se enterró a sí mismo junto con el Piramidion, ¿vale? Lo derrumbó sobre sí mismo, Enio, cuando la oscuridad empezó a consumir los planetas, las asesinaciones. Lo hizo para evitar que la oscuridad accediera a esos secretos, ¿no? Ahora, el Piramidion es un lugar realmente importante, ¿vale? Para empezar, es una puerta que conecta con distintos otros mundos, ¿vale? Del Piramidion puedes irte a otro Piramidion, ¿vale? Porque hay múltiples, en Europa hay otro, ¿vale? Ahora no recuerdo en qué otro lugar había otro Piramidion, exactamente. Hay múltiples, ¿vale? En Marte, de hecho, había uno. El caso es que sirven como puertas, ¿no? Puedes ir de un lugar a otro también, entre otros de sus secretos. Y, bueno, mi idea es que, claro, si Asher es esa arpía, significaría que de algún modo ha pasado a formar parte del colectivo Vex. Vex, bueno, mejor dicho, la conciencia Vex. Porque la radiogaria, los Vex, recordad que son una misma conciencia, ¿vale? Comparten todos la misma conciencia. Es como que lo que piensa uno lo piensa el otro, ¿vale? Y por eso todos son como tan máquina, tan ordenados, ¿no? Siguen todas las mismas instrucciones o como queráis decirlo. Entonces, Asher quizás se vea atrapado ahí, ¿vale? Igual que Osiris se queda atrapado también en la red Vex, en cierto modo, ¿vale? Así que creo que esa es una posibilidad, ¿vale? Que Asher de algún modo haya conectado con la conciencia Vex. Ahora, eso es realmente importante, súper importante. Eso significaría que Asher quizás puede llegar a comprenderlos mejor, si es que hay algo que comprender detrás de los Vex. O como mínimo, ayudarnos a comprender mejor algunos de sus secretos o puntos débiles, como quieras llamarlo por información en general. Creo que es un puntazo muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Y sí, veremos cómo se desarrolla esto, tengo ganas, ¿vale? Espero al menos que se desarrolle mejor esto antes de tomar decisiones y conclusiones. Pero sí, es muy posible que se trate de Asher Meer, es Arpia. Ahora, durante la cinemática, la cual es realmente épica, vemos algo muy importante y es la unión de los Elixni y la humanidad, ¿vale? Y sí, lo hemos visto durante toda la temporada, ¿no? Pero, como bien dice San, en múltiples ocasiones, de hecho, creo, si no me equivoco, esto, o sea, esto es... Básicamente ha forjado unos lazos, creo que es la palabra, el término... Ha forjado unos lazos que no se pueden romper después de esto, ¿vale? Han muerto, Elixni, han muerto humanos por defenderse a sí mismos, ¿vale? O sea, esto definitivamente es una unión que no se va a romper. Así porque sí, ¿vale? Incluso San XIV ha dicho que los caídos de la Casa de la Luz se quedan en la última ciudad, rollo, da igual lo que tú digas, ¿no? Bajo, sumando, ¿no? Y sí, creo que eso es muy importante. Ahora, durante esta cinemática, vemos varios personajes y antes de hablar de Osiris, quiero destacar algo que quizás hayáis pasado por alto y es que entre todos los que pasan a ayudar, que no es que sean muchos tampoco, son bastantes, pero no muchos, tenemos a Amanda Holiday. Ahora, os recuerdo que Amanda Holiday no es una guardiana. Si Amanda muere ahí, muere para siempre, ¿vale? Es decir, sí, no hace falta decir que tiene un par, lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Lo que quiero recordaros es el lore que recibimos de la nave exótica de temporada de los elegidos. Básicamente decía que, bueno, sí, dejaba muy claro las ganas que tenía Amanda de convertirse en guardiana, ¿vale? Y de ir más allá, dar ese paso. Y ahora mismo básicamente está haciendo lo que haría con cualquier otro guardián, ¿vale? Pero incluso sin espectro, o sea... Como os digo, si Amanda casca, o sea, 100%, el viajero la hace guardiana. De eso no hay duda, en mi opinión, ¿vale? No sé si lo hará o no, ¿vale? Quizás, pues, es esa personaje que nos demuestra que los humanos, que no son guardianes, también pueden luchar, ¿no? Y, pues, mostrar ese contraste también, de algún modo. De cualquier modo, sí, creo que es muy importante que hayamos visto a Amanda en esta cinemática en particular. Luego, ¿habéis visto la forma en la que Osiris se retira? ¿Vale? Lo que está haciendo ahí solamente es observar. En mi opinión, siguiendo esa idea que tengo, y como os digo, es una idea, hay pocas conclusiones a las que podamos llegar esta temporada, ¿verdad? Todo es muy... Ahora no me viene una palabra. Es muy complicado, ¿vale? Como para llegar a conclusiones, en mi opinión. De cualquier modo, una de las ideas que tenía era que Osiris, esta temporada, era Sabathun, en mi opinión, ¿vale? El rollo, al menos estaba influenciado bajo ella. Y, además de haber estado observando y haber estado manipulando en términos de política, también se estaba asegurando de que ocurriese esto. Y, en mi opinión, lo que estaba haciendo ahí era como asegurándose de que lucharan juntos y de que todo saliera según su plan. Y, bueno, resumiendo, y al grano, mi idea es que su plan era este. Unirnos de esta forma. Como os han dicho, esto es algo que nos ha unido de un modo que no lo habría hecho nada. Vale, hemos compartido sangre, por así decirlo. No me viene un mejor término para describirlo. Pero sí, no hay nada que nos pudiera unir más que este momento de aquí, este evento. Entonces, sí, creo que su misión era hacernos más fuertes al aliarnos con los Elixmi de este modo. Al mismo tiempo que se han ido las facciones. Ahora pasamos a ello. Pero el hecho de que se hayan ido las facciones, tened en cuenta que facciones significa divisiones en algún modo. El Elixmi las estaba reuniendo para enfrentarse a la vanguardia. Entonces, deshacernos de ellas. O sea, no es que nos hayamos deshecho nosotros, pero se han ido. Entonces, eso creo que también es bueno, en cierto modo. Porque la vanguardia es más fuerte, más sólida. Toma decisiones como, pues, junta, por así decirlo. En lugar de tan dividida como estaba con las facciones. Así que creo que eso es también bueno, en mi opinión. Y también, bueno, os quiero recordar que Sabazon nos dijo directamente que nuestra fuerza es su fuerza. Y nuestras victorias son sus victorias. Así que, siguiendo al menos esas frases que nos dijo, estaría, bueno, tendría sentido que nos estuviera ayudando. Y haciendo más fuertes para lo que sea que nos quiera, ¿no? Ya sea, pues, terminar con Subidos Gusano o cualquier otro plan, ya veremos. Pero sí, esa es mi opinión por ahora. Y como os digo, es una opinión. Hay pocas conclusiones a las que podamos llegar. Ahora, pasemos al tema de las facciones. Y Korra nos dice que la Sexta Guerra Futura desaparece, ¿vale? Bueno, no es de extrañar, ¿no? Porque se nota que han sido los responsables de toda la aliada, ¿vale? Incluso, aunque no tuvieran nada que ver, pues, quizás por miedo a que los juzgaran, pues, se han ido, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Han sido los culpables. Luego, por otra parte, la Nueva Monarquía y Órbita Muerta se han marchado también. Órbita Muerta se ha llevado a Nueva Monarquía. Y creo que es un detalle importante también que Órbita se haya llevado a Nueva Monarquía. Es decir, definitivamente están juntos, ¿vale? Así que hay una gran posibilidad de que las tres facciones se hayan marchado juntas. Y que, lógicamente, pues, vayan a formar un nuevo tipo de gobierno más allá, ¿vale? Un gobierno por ponerle un nombre, ¿vale? Un nuevo grupo de guardianes, porque también son guardianes, lógicamente. Que posiblemente se enfrenten a la vanguardia. O sea, Lakshmi está reuniendo a la Nueva Monarquía, a la Órbita Muerta, para enfrentarse a la vanguardia. Así que, creo que eso, además de ser beneficioso, por una parte, como os decía antes, también es un gran peligro. Es una gran amenaza. Es posible que la próxima vez que la veamos a esa unión, porque ahora parece que están más unidos que ser simplemente tres facciones, pues, no sea tan para bien. O sea, la verdad, no me espero nada bueno después de que se hayan marchado así, sin decir nada. Así que, creo que es muy importante tener en cuenta esa idea, ¿vale? La idea de que definitivamente se están reagrupando por ahí y haciéndose más fuertes. Y quizás su retorno no sea tan amistoso, pues, como las relaciones que hemos tenido hasta ahora. Así que, sí, creo que han ocurrido cosas realmente importantes en cuanto a todo eso que hemos mencionado antes. Pero, lo más importante, lo que os decía antes, es que no ha terminado. Como os iba diciendo, esta semana hemos tenido esta nueva actividad, que, de hecho, se quedará esta semana y muy probablemente la siguiente semana, ¿vale? Lo cual es genial. Quiero decir, un par de últimas semanas que animen la cosa justo antes de que llegue ya la nueva temporada, la presentación del futuro de Destiny en general, ¿no? Y todo eso creo que está genial, ¿vale? Y el hecho de que la hayan esterado dos semanas, por mí, perfecto. O sea, muchos esperábamos la nave exótica porque era de esperar, ¿no? Es la última fecha del calendario, epílogo, debía ser hoy. Pero, resulta que el epílogo comienza hoy, ¿no? Pero, supongo que terminará ya la próxima semana, el próximo martes, cuando lancen el resto de contenido. Y ahora, sin entrar en spoilers de historia, voy a mencionar el tipo de contenido que vendrá, o al menos el que esperamos, ¿vale? Así que, bueno, si esos spoilers os importan también, pues podéis marcharos, ¿vale? No voy a mencionar nada de historia, eso sí. El caso es que nos queda jugar una nueva aventura. Esa es, de hecho, la aventura que nos recompensará con la nave. O sea, en la base de datos, puedes ver que esa es la aventura que te recompensa con la nave la que queda, ¿vale? Y, pues, es de esperar que sea la próxima semana. Es de esperar, como digo, ¿vale? Nadie se esperaba, de hecho, que estrenan el epílogo, ¿vale? O sea, si hubieran puesto del 11 al 24, sí, ¿no? Igual habríamos esperado, pues, que esta semana, la siguiente, también hubiera ocurrido algo. Pero, pues eso, nos ha pillado por sorpresa. No creo que nadie se vaya a morir por esperar una semana a obtener esa nave, ¿vale? No creo que haya problema. En mi opinión, ha sido mejor que hayan dividido el contenido de esta opinión. O sea, de esta manera, ¿vale? Las dos semanas. Ahora, además de esa nueva aventura, también, personalmente, espero que haya un nuevo jefe de anulación. Me baso en el enemigo que aún no ha aparecido. En el tráiler de temporada, de hecho, os voy a mostrar la imagen. Este man de aquí. El Atheon Oscuro. Hay varios otros shots que podemos ver del man, pero, bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Es este. No lo hemos visto todavía, ¿vale? Y definitivamente tiene la armadura de Atheon, ¿vale? Se la comparáis. O sea, no es cristal. Es como otro material. Pero es muy interesante que veamos un modelo exactamente igual al de Atheon. Simplemente con otros materiales. Ahora, como veis, está en la Redbex. ¿Vale? Y, personalmente, mi idea de cuando lo veremos es la semana que viene, en anulación, como jefe final. ¿Vale? Como el jefe que derrotas al final de anulación, antes de los cofres. Pues esa es mi idea. Que lo veremos ahí. Puede que sí. Puede que no. Puede que sea en otro lugar, ¿vale? Pero, además de esto, también está la zona que descubrieron el otro día. Y a la que aún no hemos accedido. Justo el otro día os he enseñado esta colección de imágenes. ¿Vale? Aquí podéis ver esto. Definitivamente no hemos visto esta estructura todavía. ¿Vale? Y esto, de hecho, está en Última Ciudad. ¿Vale? Solo deciros eso. Así que sí. Bueno, debéis de esperar, ¿no? Que tenga que ver con la anulación. ¿Vale? Porque se encuentra justo debajo. Y las anulaciones son las únicas misiones esas que hemos visto en la destinación. De hecho, no. Espera. No, sí. Espera. Sí. Si no me equivoco, sí. O no, espera. Porque la supresión, o sea, se vieron. Sí. La supresión también están construidas dentro de la destinación. Así que quién sabe si podría ser una nueva misión. Personalmente, creo que tendrá más que ver con anulación. O sea, en la base de datos no dicen que haya ninguna otra misión. Así que casi que me espero que tenga que ver con anulación. Aquí veis otro buen ángulo de la sala. ¿Vale? Así que sí. Yo creo que tendrá que ver con anulación. Pero si nos sorprenden con una misión, creo que sería realmente increíble. O sea, no estaría en la base de datos. Y bueno, sería como lo poco que no se les habría escapado. ¿Vale? Porque realmente se les ha escapado todo. Y además ellos mismos publicaron las imágenes de la cinemática final a principios de temporada. O sea, es que bueno, no voy a volver a hablar de eso. Ya lo mencioné hace un tiempo. Pero se han filtrado demasiadas cosas sin querer. Tienen que tener un poquitín más de cuidado. Y bueno, ahí lo veis. ¿Vale? Esta última sala que nos destaca, por cierto, es una sala a la que no logro acceder. ¿Vale? Nada más acercarse aparentemente se muere. ¿Vale? Y esta es otra sala totalmente distinta a que aún no hemos visto. O sea, sí. O sea, es que es mucho, ¿no? Como para una simple misión de anulación. O sea, una simple actividad de anulación. Casi parece una misión. No quiero decir que es una misión porque si en la base de datos no hay nada. Pero sí, parece una gran sorpresa que nos queda por jugar. Aquí podéis ver que nada más acercarse está a punto de morir y que no la hemos visto. Bueno, esta entrada me recuerda un poco a la entrada a las anulación en general. La sala final de anulación. Así que esta quizás sí que fue la sala anulación final. ¿Vale? La sala, o sea, si fuese esa, la única que nos quedaría por ver entonces sería esta de aquí. Esta ovalada. En fin, os continuaré informando en cuanto se descubra. Pero sí es de esperar que la próxima semana haya bastante más contenido. Pero casi hemos cubierto todos los temas. Pero no. Hablemos de Osiris. Osiris ha desaparecido. Osiris, bueno, llevamos toda la temporada pensando que es Sabathun. ¿Vale? Así que creo que sí. Queda claro al menos que no es el Osiris de siempre. ¿Vale? Algo trama. En cualquier caso, creo que es muy importante destacar que encontramos poseídos en la última ciudad. O sea, puedes jugar la versión de anulación en la que te encuentras Vex. ¿Vale? Pero también puedes encontrarte poseídos. Y no tiene sentido. Quiero decir, la red Vex, ¿vale? O sea, se ha abierto el portal Vex y han entrado Vex. Pero, ¿de dónde han salido los poseídos? Eso se alinearía, pues, con que Sabathun sigue teniendo influencia de algún modo. ¿Vale? Quizás con Kuria. Quiero decir, bueno, seguimos dudando sobre si matamos realmente a Kuria. Como os digo, hay muchas dudas realmente. Pocas conclusiones a las que podamos llegar. Pero definitivamente hay gato encerrado. Bueno, no voy a hablar sobre dónde puede estar ni nada, pero sí. O sea, creo que Osiris será sábado. ¿Vale? Veremos si sí o si no hay IF por eso. Por ahora, creo que lo mejor que podemos hacer es, bueno, si queréis, pues, cómo no. Decidme lo que pensáis vosotros abajo en los comentarios sobre todo lo que ha ocurrido. Y si me pudo haber pasado cualquier cosa por alto. ¿Vale? Pero recordad que la próxima semana aún quedan cosas por ocurrir. ¿Vale? Así que es posible, al menos espero o no, que nos resuelvan alguna de estas dudas. Porque es que hay demasiadas. ¿Vale? En fin, muy atentos a lo que ocurrirá la próxima semana. Como no, lo cubriremos aquí en el canal. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.